Buenos días. José Luis Sánchez en directo para la sexta. Me gustaría saber si mañana va a jugar Iker y si la rotación que ha hecho con Keylor Navas se va a convertir en algo habitual. Para mañana no voy a dar la alineación porque tenemos otro entrenamiento. Tengo que ver algunas cosas. Después del entrenamiento tomo la decisión. Porque hemos hecho las ruedas de frente antes del entrenamiento. Podemos hacerla después, así que puedo dar la alineación. Aquí. Buenas tardes, Carlos. Melchor Ruiz de la cadena COPE. Te decía José Luis, si te has planteado lo de la rotación y si dentro de todas esas teorías y debates que hay en la portería ha salido una que si la has contemplado, jugar un portero en casa y otro fuera. No está contemplado esto. Buenas tardes, Mister. María Victoria Alberto de Deportes 4 en directo. Según los compañeros de Sport U, Keylor Navas se ha mostrado sorprendido por los métodos de entrenamiento de Becky. Ha dicho que son arcaicos, anticuados. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué lo ha dicho? Según los compañeros de Sport U. No tiene sentido esto. No tiene sentido esto. Creo que Becky es el mejor entrenador de porteros del mundo. Tiene experiencia que ningún entrenador de porteros en el mundo tiene. Esto son, ¿cómo se dice aquí? Mentira. Mentira es una locura, ¿no? No sé cuánto tiene que estar preocupado Karim Benzema después de que Ronaldo el otro día marcara cuatro goles como referencia y si va a ser una cosa habitual ver a Ronaldo en esa posición o el esquema de antes de ese partido con Benzema, Bale y Ronaldo va a ser lo habitual de la temporada. Bueno, Benzema no tiene que ser preocupado si un compañero marca porque tiene que estar contento porque significa que no necesitamos, este equipo no necesita, tiene una gran calidad de marcar goles. Entonces, por esto creo que Karim no tiene esta presión de marcar goles. Creo que tiene que trabajar como lo ha siempre hecho para el equipo, para ayudar al equipo a jugar mejor y a buscar mejor solución ofensiva. Víster, quería que... Tomás González Martínez, quería que me valorara la buena relación que tienen Iker y Casillas, ¿cómo se llevan? Perdón, Iker y Keilo, ¿cómo se llevan? Yo creo que se llevan bien, no sé si van a comer afuera juntos, no lo sé, pero creo que en el campo de entrenamiento creo que se respectan como profesionales y como compañeros. Hola, Carlos, buenas tardes. Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Tras analizar el partido ante el Elche, quería saber, ¿usted cómo encuentra más cómodo a los jugadores? Si con el sistema habitual, con, digamos, tres arriba, con un nueve como Benzema, o sin esa referencia? No sé si se habla con los jugadores, ¿cómo lo ve usted? No, no he hablado de esto, me parece que los jugadores se encuentran bien en general cuando tenemos el control del balón, cuando hacemos posición, y en este momento tenemos más, no estamos tan cómodos cuando el balón lo tiene el equipo contrario, y por esto estamos trabajando, intentando de mejorar esto. Hola, Javier García, en directo para RealMadrid.com. El Villarreal es un equipo fuerte en su casa. ¿Cómo afrontáis el partido de mañana después de las últimas goleadas contra el Deportivo y el Elche? Sabemos que el año pasado no lo hemos pasado bien contra Villarreal, es un equipo muy, muy bueno, rápido, dinámico, que tiene una muy buena organización de juego, estamos preparados que el partido no será complicado, intentamos de hacer lo máximo, sobre todo creo que será importante el principio del partido, de empezar con intensidad, con agresividad, como lo hemos hecho muy bien contra el Deportivo. Míster, José Aguado de la Razón. Ronaldo lleva siete goles en dos partidos, si mañana en vez de tenerlo a favor estuviese en el equipo contrario, ¿qué haría usted? ¿Qué pensaría? ¿Cómo? A Ronaldo, si en vez de tenerlo en su equipo estuviese en el equipo contrario. Hemos jugado contra Ronaldo cuando estaba en Milán, contra Manchester United, siempre es un jugador que pensar cómo enfermarlo no es tan fácil, yo creo que es mejor no pensar para quedarse más tranquilo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Antón Meana en directo en Radio Marca. Siempre que le preguntan por Cristiano, usted habla de él sin problema, que se encuentra bien, suele reconocer incluso si el día siguiente va a jugar o no, pero no le gusta que le preguntemos por el portero. Entonces, yo quiero saber si para usted Iker es el mejor portero del equipo, como Ronaldo es el mejor delantero del equipo, que lo dice y no le cuesta decirlo. Sí. Yo he dicho que tengo muy buenos delanteros como tengo muy buenos porteros. porque creo que no me parece justo decir yo quiero cariño a todos los jugadores. y después tengo que elegir una alineación y la voy a elegir, pero no creo que me parece justo hacer aquí una tabla de lo mejor y de lo peor. No creo que es justo. Creo que si Iker va a jugar significa que, en mi opinión, es el mejor. Celia Ramírez para Real Madrid Televisión en directo. El otro día Fran Escriba decía precisamente, hablando de Cristiano Ronaldo, que era un poco como Michael Jordan, que aunque sabes cómo juega es imposible pararlo. ¿Está de acuerdo con esto? Creo que en este momento, este momento está empezando a ser muy largo, es el mejor del mundo, el mejor jugador del mundo sin duda. Entonces, marcar el mejor jugador del mundo no es fácil. Tenemos esta suerte que juega en nuestro equipo y nuestro equipo con gana, con gran profesionalidad, con gran carácter, como un líder. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que hacer todo lo máximo para tenerlo en esta condición física y mental también, porque es de ayudo a ganar títulos. Buenas tardes, Carlota Velasco de Antena 3. Sois el equipo más goleador de la Liga. A este paso superaríais el récord goleador de Mourinho de 121 goles, pero sin embargo, también encajáis muchos goles, demasiados quizás. ¿Qué le gustaría más, que su equipo superara el récord de Mourinho o que fuese el menos goleado de la Liga? No, no es fácil de responder a esta pregunta porque creo que al final los equipos que tengo más posibilidad de ganar títulos son los equipos que tengo en solidez en el campo. Y si tú no encajas muchos goles, creo que es un señal muy bueno, porque creo que el año pasado al final el equipo buscó solidez y al final hemos ganado títulos también por esta razón. Porque es claro que si el equipo es sólido y no encaja gol, es muy fácil que marcamos porque tenemos una calidad en frente impresionante y marcar goles por este equipo nunca será un problema. Entonces, creo que buscar solidez defensiva es un gran vantaje para nosotros. ¿Qué tal Carlos? José Luis Allegue, 13 Televisión. Quería saber cómo está Pepe y si va a estar disponible para jugar mañana. No, no, no está todavía disponible. También con entrada no está disponible. Entonces, son los dos que no pueden ser utilizados por el partido de mañana. Hola, míster. Aquí Alberto Piñero de UAL. El año pasado en el Madrid Galfo, cuando debutó Gareth Bale, ha pasado más o menos un año, un poquito más quizás. Yo quería saber en qué ha cambiado Gareth Bale en este año, cómo le ve ahora, en qué ha mejorado, si es que ha mejorado en algo o empeorado. Ha cambiado, que tiene una experiencia que el año pasado obviamente no tenía. Tiene costumbre a jugar con nosotros, conoce muy bien nuestro estilo, nuestra filosofía. Está muy bien incorporado en el equipo. Es un jugador muy importante para todos. Creo que lo que ha hecho el año pasado puede mejorarlo este año por esto. Buenas, míster. En Inglaterra se habla de que al final de temporada Cristiano podría abandonar Madrid. ¿Usted se imagina un Madrid sin Cristiano Ronaldo? No, creo que no creo. Creo que son discursos sin sentido porque Cristiano está bien aquí, está muy motivado de estar aquí y también creo que todo el madridismo está encantado con Cristiano. Entonces, son cosas sin sentido. Hola Carlos, soy Amanda Salles de marca.com. Tiene en manos un equipo que tiene bastante competencia en casi todos los sectores. Me gustaría saber si es algo que te preocupa, es una atmósfera de rivalidad entre los jugadores, si es algo que trabajas con tus jugadores. Creo que la competencia es una muy buena cosa dentro de un equipo porque la competencia permite entrenarte a lo mejor para intentarte jugar. Y por esto creo que en un equipo no es solo también necesario tener competencia porque también tenemos muchos partidos y no podemos pensar de tener solamente 11 jugadores que van a jugar todas las competiciones. Entonces, no me preocupa, estoy contento. El único problema puede ser si no hay jugador respetuoso de la decisión del entrenador, pero en esta plantilla no tengo este tipo de problema porque todos los jugadores son muy serios, muy profesionales y sobre todo respectan la decisión del entrenador. Hola, aquí Francesc Garriga de Cataluña Radio. ¿Por qué hizo un cambio de portero en la última jornada? ¿Con qué criterios hizo ese cambio de portero? Para dar minutos a Keylor. ¿Alguna otra pregunta? La veo ya contestada esta pregunta. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer la última pregunta allí. Gracias, Míster del Grupo Milenio de México. ¿Tiene contemplado que Chicharito inicie mañana el partido o sale al banquillo? No, todavía he pensado en la alineación para mañana, entonces no puedo responder a esta pregunta. Muchas gracias. 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 Gracias.